Si tú supieras lo que yo daría por tu amor Ya no me tiraría a ese perdedor No te valora, no te vestea como yo Si tú supieras lo que significas para mí Cabría lo universo a decir Si no pasaría una noche brilla Si tú supieras lo que significas para mí Yo sé que piensas que te quiere muy bonito Y es que por ti te daría definitivo Me van a que uno llamas por tanto cariñito Y ella te dice que te hablo más rápido Pero tú no mereces a alguien que te ignore A un patán que quiere a una chica que le inflore Solo por un abrazo o con una carencia Y que no valore tu magnífica fundiza Y yo aquí loco por perderme en tu mirada Soñando de ser un marido